¿Qué tal queridos amigos? Es curioso, en México hoy se celebra el Día de la Raza. En España, en cambio, es el Día Nacional de España, el día que ellos llaman de la hispanidad, alegando que gracias a España somos la nación que ahora México representa. Y no solamente México, sino muchos países de Latinoamérica, no todos, pero la mayor parte. Y esto me parece terriblemente injusto. El Día Nacional de España es el día que marca uno de los genocidios más grandes que se han cometido en la humanidad, desde que la humanidad es. Tan grave como el holocausto, tan grave como la tremenda explosión de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, en Japón. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con el tiempo? Pues que en Hiroshima y Japón, los japoneses recuerdan con dolor este día. Y muchos jefes de Estado han acompañado a los líderes japoneses a rendir homenaje a las víctimas de esta atrocidad. Y en el caso del holocausto, bueno, en ese caso es verdaderamente increíble como el Estado de Israel reza y conmueve a los pueblos del mundo por ese pasado ignominioso que resta toda, toda moral al enfrentamiento bélico. Porque murieron inocentes, murieron simplemente por su raza. Los cremaron. Los líderes han aprovechado la ocasión para ir aumentando el número de víctimas cada vez porque Alemania tiene que pagar una indemnización por cada una de ellas. Y por supuesto, mientras más aumenta la cifra, más debe sostener Alemania al Estado de Israel. Pero en México, cuando el presidente de la República, y fíjense, siempre critico al presidente de la República, pero en este caso, a pesar de que muchos se han burlado del tema, yo sí estoy de acuerdo. Cuando el presidente de la República, por consejo de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, que es una historiadora que conoce de estas cosas y que no habla por hablar, dijo que era necesario que España pidiera una disculpa. Solo eso. Una disculpa. Yo creo que debería ser mucho más. Es una deshonra que el Día Nacional de España sea hoy. Yo no los puedo felicitar. Ni a los españoles, ni al Estado español. Al reino de España. Al que tanto se venera en distintos países, cada vez que el rey Borbón aparece por allí. Yo ya tuve la suerte de encontrármelo en México con motivo de la asunción presidencial del señor López Obrador. Y le grité dos o tres frescas. Porque aborrezco la monarquía. Porque la República, dentro de este engendro que es el mundo, es lo único viable para asegurar verdaderamente a la democracia. Eso de la monarquía parlamentaria que es democrática es una verdadera tontería. Eso de que se mantenga a una serie de zánganos de la corona, sea en Inglaterra, en España, en Dinamarca, en los países nórdicos, me parece verdaderamente repugnante. Veía yo ayer una película interesante, en la que se muestra hasta qué punto el Museo Británico, por ejemplo, ha robado y robado y robado la riqueza de otros países que en algún momento colonizó. Y también aquellas joyas que fueron arrebatadas a los pueblos originarios precisamente como consecuencia de este afán de esta ambición de concentrar en su Museo Británico algunas de las joyas más importantes del mundo. Allí tienen, por ejemplo, a la reina de Oshumal, una de las figuras más importantes del México precolombino. Pero también tienen a las figuras importantísimas, los mármoles del Partenón. Se los llevaron aún con riesgo de destruir la estructura de este edificio maravilloso, que es además legado de cultura. Y se han llevado esfinges egipcias, se llevaron y la tienen ahí a la piedra Rosetta, que por cierto yo tengo por aquí una imitación en pequeño, de esta piedra cuando visité Londres, porque ahí viene la historia de la antigüedad, la historia del mundo. Y esto todo lo tiene el Museo Británico. Y así como ellos, ¿qué no nos robaron los españoles? ¡Qué barbaridad! Cuando uno visita los templos de España e Italia y ve la cantidad de oro y plata que se usaron para los altares, nos damos cuenta de la dimensión del saqueo que sufrimos. Y aún así, España sigue queriendo encajarnos el diente de la ambición ahora a través de los bancos, que son propiedad de firmas españolas, como el Banco Bilbao Vizcaya, el Banco Santander, etcétera, que no tienen empacho, no tienen vergüenza cada vez que se colocan dólares en el mercado de comprarlos completos sin que llegue a ser esta medida del Banco de México para contrarrestar algún momento la recesión o una subida inesperada del valor del dólar, se los llevan a Europa para consolidar al euro. Las naciones pobres como México parecen que subsidian a las naciones con más capacidad económica. Eso lo hacemos a través del petróleo y a través de nuestros metales preciosos. Por eso es que tantos interesan los canadienses en explotar nuestras minas y no hay nadie que los pare. Por eso es que las firmas interesadas en petróleo han decidido acabar con nuestros yacimientos con una voracidad imparable en medio de un gobierno que no se atreve a ponerles un alto. Y van pasando, y van pasando los tiempos y desgraciadamente permanece, sí, esa ambición tan dolorosa. Pero hoy no es el día de la raza. Hoy es el día de la ignominia, el día del genocidio ni siquiera reconocido porque pretenden decir que el mestizaje es gracias a la invasión española. Y no se atreven a decir que el mestizaje es producto casi del aniquilamiento del 90% de los pueblos originarios en lo que ahora llamamos México. Nuestro país, nuestro origen, nuestra tierra, nuestro corazón, nuestras raíces. Y aún así, se sigue infamando este espíritu como consecuencia de aplaudir y ver con buenos ojos todo lo que los viejos conquistadores están asimilando a través de las conciencias de los nuevos conquistadores. No es un día para celebrar. No es un día para sentirnos orgullosos. Es un día para insistir en que el genocidio que se cometió por parte de España en México en lo que ahora es México no puede ni debe perdonarse ni con una simple disculpa. Lo digo hoy porque no me van a callar y con cero corría.